¡Qué tableré en el gol! ¡Bravísimo! El sufrimiento por amor y la venganza posterior me erizó en la piel. Un amor equivocado, como tantos. Solo que los celos en la historia le dan un final de tragedia. Y Franco Corelli ha sido el tenor que más maravillosamente ha interpretado el área bestia y la lluvia. Lo vi hace dos años en Bayros y todavía ha sido conmovida. A mí me siguen conmoviendo las grabaciones de Caruso. Ha sido el tenor favorito de mi padre. Todavía me hace lagrimear en el área pagrilla chinoso. ¿Y tú, Carla, qué prefieres? ¿La versión de Mario del Mónaco o la clásica de Corelli? ¿Corelli? ¿Corelli utiliza un vibrato más monocorde? No, y no es precisamente Carla la persona más idónea para consultar. ¿Te querías callarte alguna vez y dejar que opines?